Ocurrió el milagro de la candelaria, que hoy es 2 de febrero del 2021 y hoy por fin se publicó el estudio de la vacuna rusa Sputnik V en una prestigiada revista británica The Lancet. ¿Y qué creen esta noticia de confiabilidad sobre esta vacuna rusa? Pues le cayó como anillo al dedo al subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Qué creen esta noticia de confiabilidad sobre esta vacuna rusa? Escasos datos disponibles sobre su efectividad, sobre la efectividad de esta vacuna rusa para que no haya pierde. Y hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, influencer número uno, que le encanta viajar todo el tiempo. Esta noticia pues le cayó como anillo al dedo, así que vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos. Y aquí dice la eficacia vacunal fue 91.6%, Sputnik V eficacia vacunal 91.6% y aquí es el intervalo de confianza que es 85.6% a 95.2%. Es una actualización, no la teníamos contemplada, pero en este momento acaba de llegarnos el artículo. Se publica esta mañana, 2 de febrero, Día de la Candelaria, en la revista Lancet. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque ya decíamos en las últimas dos semanas, hubo toda esta inquietud, se pronunciaron periódicos, columnistas, canales de televisión, estaciones de radio, en una angustia que nos parece legítima, nos parece totalmente legítima, de encontrar dónde estaba la evidencia de que la vacuna era segura y eficaz y que se hubiera realizado un ensayo clínico fase 3. Ya habíamos comentado, y aquí hago una pequeña síntesis de lo ya comentado en varias ocasiones, tanto en la conferencia matutina como en la conferencia vespertina, el pasado 6 de enero el presidente encomendó que visitáramos Argentina para conocer cuáles eran los elementos de juicio, de evidencia, que había usado el gobierno de Argentina para darle una autorización de uso de emergencia a esta vacuna. Pues es milagro de la Candelaria, señores, ¿no? La virgencita de la Candelaria, pues nos trajo el estudio de The Lancet, y está bien. A ver, aquí el asunto es, el problema con lo que había ocurrido antes es que la opacidad había llegado a tal grado de que Hugo López-Gatell fue en un viaje relámpago a Argentina y después nos dijo que se había traído a los estudios, pero los estudios nunca nadie los vio, ¿no? Los 16 países que aprobaron esta vacuna hasta el día de hoy, pues no mostraron ese estudio tampoco, María José. Entonces, pues aquí un poco, pues Hugo López-Gatell de verdad le cae como anillo al dedo que el día de hoy, pues ya está este asunto, porque eso le da oxígeno con el tema de la vacuna, ¿no crees? Claro, el oxígeno que siguen buscando, porque la vacuna no va a solucionar nuestros problemas momentáneos frente a la pandemia, y el oxígeno también que lamentablemente por sus malas decisiones, cientos de miles de familias siguen buscando, ¿no? Tan solo lo platicábamos la semana pasada, y es que parece como este tono condescendiente del subsecretario, como claro, es que tienen dudas legítimas sobre la efectividad de una vacuna que pues no estaba comprobada y no había información de absolutamente nadie, como si te diera permiso de tener que preguntar o no si una vacuna que no se encontraba información y que el gobierno mexicano había anunciado que próximamente iban a llegar millones de dosis, era la mejor opción. Bueno, si así lo es, qué bueno. Y creo que al final pues no está aprobada todavía por la FDA, pero pues si esta vacuna Sputnik V es de acuerdo con esta revista británica The Lancet efectiva, pues es una maravillosa noticia, ¿no, Máximo, para nuestro país? Pues sí, a ver, el asunto es que ahora que hay resultados, pues ya no estamos en el terreno pues de la especulación y de andar diciendo que pues te van a inyectar agua como si fuera quimio de Javier Duarte, ¿no? Eso se trataba todo el asunto, de conocer los resultados de acuerdo con este estudio ya publicado en The Lancet pues arrojan que la eficacia del Sputnik V o Sputnik V contra el COVID-19 fue de 91.6% en la población digamos en un rango de edad, ¿no? De 18 y tantos años, pero con los adultos mayores es del 91.8%, subió un poco. Tiene una eficacia, de acuerdo con este estudio, del 100% para evitar casos graves como algunas otras vacunas que ya se encuentran pues en la fase de producción, ¿no? De acuerdo con Hugo López-Gatell, además, el estudio completo, así como lo pueden ver ahora, pues sí está en poder de COFEPRIS, ¿no? Por si ustedes dudaban. Y el subsecretario espera que pronto, muy pronto, pues se apuera el Sputnik para que los submarinos con dosis, miren, no dejen de llegar y de llegar al puerto de Veracruz, donde sea, ¿no? Nomás hace falta que las aprueben, ¿no? Que las apruebe aquí COFEPRIS, que las apliquen, ¿no? Que las transporten, ¿no? Que sean suficientes, pero miren, algo es algo y eso pues hay que tenerlo pues en la parte de las noticias positivas, pero eso sí, ya saben cómo pasa. Hay mucho conservador que está con la quijada trabada de coraje porque la vacuna Sputnik sí tiene los estudios publicados en revistas científicas. Apenas lo publicaron hoy y llevan meses moviéndola y hasta aplicándola en países, ¿no? Hasta parece que hacían estudios los rusos ya no con chimpancés sino con argentinos, pero bueno, el tema es que ya están aquí, ¿no? Pero hay mucha gente enojada y creo que eso también vale la pena platicarlo, ¿no? Porque además le critican al subsecretario Hugo López-Glatel que cuando le conviene, esta revista de Lancet, pues sí es referencia. Hoy que está el estudio del Sputnik V y era la que nos surgía, pues ahora sí la revista es muy fregona, pero ¿saben qué? Cuando no le gustan las cosas, pues la publicación es básicamente fuchicaca. Como cuando en septiembre hubo un artículo que cuestionaba, ¿no lo van a creer? La forma en que se maneja la pandemia aquí en México. Así lo dijo Hugo López-Glatel hace unos meses. Vamos a verlo. Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica. Es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas. Vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también. ¿Cómo si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo? No lo es, es uno de muchos. Segundo, como si fuera un objetivo en sí mismo, mantener las camas vacías. No es así. Las camas, mantenerlas vacías es para poder atender a personas. Desde hace muchas semanas ya están muy vacías porque hemos pasado ya el pico, el acné, desde la semana 29, el acné, el punto máximo de la epidemia. Pero tenerlas vacías es un mecanismo, un medio para lograr garantizar que toda persona que tenga COVID suficientemente grave tenga un sitio donde atenderse y con ello disminuir la mortalidad tal como se ha logrado a pesar de lo doloroso que es tener más de 72 mil personas que han perdido la vida. De esta enfermedad que es letal, de esta enfermedad que afecta a todo el mundo. Pinche de Lancet, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Ni que aquí estuviéramos nada más buscando que las camas estuvieran vacías. Eso lo decía en septiembre, María José, pero dime tú, pues si era un objetivo del gobierno, ¿no? Al final de cuentas, sus camas vacías, pues era parte de lo que decían que era, pues, su salvavidas, ¿no? Discursivamente hablando. Eso fue en septiembre con 72 mil muertos y ahora tenemos 160. ¿Qué onda? Híjole, es una tragedia y miren que esto no se trata de estar en contra de las revistas o estar en contra de la 4T o estar en contra de un gobierno específico o incluso de un funcionario pues tan polémico y tan incongruente como lo es López Gatel. Es estar a favor de los datos, es estar a favor de la ciencia, es estar a favor de tomar decisiones inteligentes que salven vidas, que protejan la salud de millones de personas, de millones de familias y que también pues por ende protejan la economía y al sector salud, ¿no? Porque mientras Gatel habla desde su comodidad todos los días o desde su viaje a Argentina o desde cualquier tipo de sarcástica vespertina que nos avienta, pues hay colegas suyos que se están enfrentando entre la vida y la muerte todos los días en México a causa de esta pandemia. Esa es la razón principal, ¿no? Pues sí, y es que mira, a ver, también creo que si tú quieres comentemos algo, es que todos estamos muy locos, ¿no? De repente en este asunto pues en la opinión pública, digamos, ¿no? Porque en un momento pues la queja y por lo que vapulearon a Lili Tellez y la tacharon de antivacunas y demás, pues era porque no había estudios en ningún lado publicados y porque no había de parte de organismos internacionales en materia de medicamentos, pues un aval de esta vacuna. Hasta el momento, pues al final hay una sola publicación de The Lancet, o sea, que es The Lancet, con la información de este estudio que se hizo a 20 mil personas y demás, y vamos a contar con que ese estudio sea correcto. Pero eso ya es la prueba, o sea, digamos, esto ya se está utilizando como ahora sí es la prueba que nos hacía falta, ¿no? Por los que están defendiendo el asunto del Sputnik V. Y los que siguen teniendo dudas, pues ahora están diciendo, esta publicación pues no se supone que era tan mala, y ya nada más hay una publicación y falta la FDA. Creo que el tema se está quedando en ese terreno de lo político. Si los datos son correctos, aunque sean un solo estudio, y es la jugada del gobierno, yo estoy de acuerdo con ellos. El asunto es que antes, hace unos días, no teníamos el mínimo de información. Y hoy, que sí la hay, al menos que ya se publicó y al menos parece que no hay, pues una, pues digamos que no hay una contra para esta vacuna, ¿no? Si tomamos este estudio como el ejemplo, ¿no? Como la única referencia, pues ya, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? O sea, porque a mí me parece que hay mucha gente que se quiere estar peleando forzosamente con que el gobierno ya lo hizo mal por ahora estar empeñado en esta vacuna cuando no ha tenido suerte, pues con la llegada de las demás. ¿Cómo lo ves? Claro. Mira, yo creo que al final este lugar en el que todo mundo se está peleando se llama Twitter y Facebook, básicamente, en donde pocas veces existe la oportunidad de entablar una conversación. Hay mucha desinformación en torno a las vacunas, al menos desde este espacio siempre vamos a abogar por los argumentos, por la ciencia y por confiar justamente en la comunidad científica frente a una pandemia. Creo que las dudas sobre cualquier vacuna son legítimas mientras, o sea, mientras no desconfiemos nada más por desconfiar o que alguien nos cae bien o nos cae mal, ¿no? Creo que las dudas deben de surgir desde un lugar para ser mejores y para aprender y para tener mayor claridad, información, mayor transparencia. Una vez que se disipan esos rumores, se disipan esas suposiciones, se disipan esas dudas, tenemos que seguir confiando como siempre en la ciencia porque al final es lo que nos va a sacar, ¿no? Entonces, si tú hace quince días tenías unas dudas sobre la vacuna Sputnik V, ¿por qué? Porque no había ningún órgano fuera de Rusia que pudiera decir, oigan, pues no está tan mal esta situación, al parecer se parece al resto de las vacunas que se están desarrollando en el mundo, pues no pasa nada, ¿no? Podrían cambiar la información y esto lo dije hoy en la mañana en el podcast de aquí en Confianza con Karen Iniestra, la información especialmente en una pandemia está viajando rapidísimo. No pasa nada si tenías dudas, no pasa nada si haces esas dudas, principalmente si estás a través de la opinión pública o los medios de comunicación, pero en el momento en el que tenemos nueva información, pues simplemente la decimos y listo y creo que se puede pues arreglar, ¿no? Tan fácil. Pero oigan, por cierto, algo que no dice esta revista de Lancet ni ninguna otra publicación científica sobre el tema de las vacunas es que al parecer tiene serios efectos secundarios, incluso sin haberte las puesto, sin que hayan llegado a México, porque al parecer causa amnesia y pérdida de la razón y es que este gobierno el mayor afectado es quizás el subsecretario Hugo López-Gatell porque piensa que mucho con la vacuna de Sputnik V y lograr esta vacunación, pero se les pasa que simplemente las vacunas no han llegado al día de hoy y solamente se han aplicado seiscientas setenta y cinco mil dosis y mientras tanto vamos hacia arriba en número de defunciones, vamos hacia arriba en número de contagios, vamos hacia arriba en la ocupación hospitalaria en todo el país y creo que ahorita es cuando tenemos que aterrizar a hoy, a mañana, que no se va a solucionar nada más con una vacuna y es que parece que esta campaña de hablar constantemente sobre las vacunas y sobre el nuevo portal hace que se les olvide que la pandemia se encuentra en un punto crítico, mucho peor de cuando hace unos meses decían que era el pico de la pandemia y nos tenían a todos asustados, hoy tenemos más de ciento cincuenta mil cien defunciones en este país, estamos cerca de los dos millones de contagios acumulados y estos otra vez son los registrados, podrían ser mucho mayores de acuerdo con el subregistro de otras, otros males y es que pensamos que tiene que ser una enfermedad la forma en la que se maneja pues la pandemia, no la manera en se maneja el propio López-Gatell, una clase de mal degenerativo que haga que hasta el epidemiólogo de primera es responsable de que se le olviden cosas tan básicas como el manejo de la pandemia hoy o algo tan básico que te va a salvar la vida y a los que están a tu alrededor como el uso del cubrebocas, vamos a escuchar a López-Gatell. El virus SARS-CoV-2, representada por un número muy sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de ese país, la contribución que puede tener viajeros internacionales es francamente pequeña, aún cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa, porque entre otras cosas está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque en general las personas no viajan estando enfermas. Es desde luego posible que algunas de las personas que viajan se encuentren en el periodo de incubación y se pudieran encontrar también en un periodo presintomático en el que ya fueran transmisoras. Si se hacen pruebas como la prueba de PCR, que es la prueba estándar, se tendría una mayor probabilidad de detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en las secreciones respiratorias. Sin embargo, realizar una prueba de PCR es muy demandante en términos tecnológicos, se requieren laboratorios especializados y estos no están disponibles en las ciudades en las que están todos los aeropuertos. Y ahí está la verborrea que saca todos los días López-Gatell. Mientras tanto, mientras dicen que si no es confiable el cubrebocas, como ya llevamos casi un maldito año de pandemia y ya tenemos información suficiente, pues al parecer seguimos con esta idea de meter todos los huevos de la canasta en torno a una, dos, tres vacunas que todavía no están en México, pero que a pesar de la esperanza que nos pueda provocar, sí, la próxima vacunación masiva en nuestro país, especialmente para los adultos mayores, pues no es la solución de hoy, ¿no, Máximo? Pues no, y es que miren, bravo, bravísimo por tener el portafolio de vacunas más amplio del mundo, como dice Marcelo Ebrard, pero pues no llegamos ni al millón de vacunados, bravo por haber gestionado, por haberle cerrado el hocico a toda la gente que estaba con dudas sobre el tema del Sputnik V, que digo, al final de cuentas sin FDA, sin OMS y sin la autoridad europea, pero no se preocupen, le cerraron el hocico a la oposición, no tengan bronca con eso. Ustedes sean felices disfrutando como hay 159 mil muertos, hoy van a haber 160 mil seguramente, y todo esto, pues bien, gracias, y parece que la enfermedad que invade a la mayor parte de los funcionarios, pues es un bicho político, ¿no? Porque, pues con este tema de que ahora piensan que los viajeros, es que escuchen a Gatel, ¿lo escucharon? Ahora dice que, pues los viajeros no son una preocupación real, ¿no? La gente que viaja a México de vacaciones, pues no es un tema para preocuparse porque la gente no suele viajar enferma, ¿no? ¿Qué cosas? Así de fácil, así se la traen. Ellos ya están pensando en cualquier otro tema. Pareciera que ya se les olvidó que la pandemia va a seguir. El propio Gatel decía, las pandemias no son cosas que se terminan de la noche a la mañana, María José. Y míralos ahora, apnésicos, con un mal cognitivo que ya ni siquiera entienden, pues que el asunto de la pandemia sigue estando ahí. Pero bravo, ¿no? Le callaron, le cerraron la boca a la oposición, ya obligaron al presidente a salir, ya caminó sin el pinche cubrebocas. Además, ahí en Palacio Nacional todo infecto el señor. Qué bueno, ya triunfaron. Nada más les hace falta ver cómo solucionar que estos 160 mil muertos no se conviertan en muchísimos más. Porque no tenemos para cuándo y al final están vendiendo humo con la vacunación. En Estados Unidos, ¿cuántos millones llevan, María José? Yo sé que no hay comparación y que, pues, Estados Unidos, el mundo y las farmacéuticas sí los pelan. No son unos apestados como nosotros, pero ellos llevan 30 millones. Aquí no llevamos ni uno y aquí se está vendiendo como que estamos en el top porque hay un portafolio amplísimo de precompras. Carajo, ¿no? Es engañar al pueblo con una falsa esperanza. Suscribo cada palabra que estás diciendo, sí, pero también tenemos que entender y por eso es la crítica en conjunto que estamos haciendo de que otra vez la vacuna no va a solucionar el tema de la pandemia ahorita en México. Obviamente es importante, sí, pero las pocas vacunas que hay en el mundo lo han acoparado varios países, incluyendo Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, pero bueno, deciden empezar a pelearse con esas administraciones ahorita. Pero hay pocas vacunas a nivel internacional. Europa se ha atrasado mucho en su proceso de vacunación justamente por lo mismo y sabíamos que no es, no son enchiladas, no es algo que sale de la noche a la mañana. No, claro que no. Sabíamos que se iba a tardar si ellos decidieron apostarle los últimos tres meses en su comunicación al tema de las vacunas, 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 cuando sabíamos que eso iba a crear una falsa seguridad y que en lugar de reforzar, en lugar de reforzar los hábitos, el uso del cubrebocas, realmente ver de qué manera vamos a rescatar la economía sin descuidar la salud a nivel nacional. Pues no lo hicieron, ahí vemos, subieron los casos después de diciembre, ahorita los hospitales en el Valle de México están colapsados, prácticamente no hay un solo lugar en el país que no esté en semáforo, ya sea semáforo rojo o semáforo naranja, entonces, pues es lamentable, es lamentable la situación que tenemos. Por cierto, hablando de tema de vacunación, hoy en la mañanera compartieron pues este portal para que los adultos mayores comenzaran a registrarse, un portal que no tuvieron en cuenta que tal vez como quince millones de personas se iban a meter al mismo tiempo, ahí está, y que claramente estás a tu lado y nadie se ha podido registrar para registrar a los adultos mayores. Entonces, tenías que poner tu CURP, tenías que estar activando en la entidad y el municipio en donde te encuentras, en ese momento, se encuentra para que le dieran la cita para la próxima vacunación en algunas semanas. No dudo que así lo sea, claro que sí, pero simplemente pues son torpeces, digo, esto sucede constantemente, son millones de personas que se están metiendo a un portal que supongo que es nuevo, no sé, ojalá que hayan pagado el dominio, aunque sea, pero pues son cosas que suceden en todo el mundo y ahí ves la necesidad de las personas de sentir esta seguridad de que próximamente alguien, algún ser querido, se va a vacunar, ¿no? Nosotros estuvimos en la mañana intentando meter para registrar a personas cercanas, a nosotros, a nuestros padres, y pues no hemos tenido éxito así. ¿Cómo? Una pena que pues con tanto y con tanto potencial para realizar las cosas correctamente, pues nos encontremos que hasta para lo evidente, ¿no? Que se te va a saturar el servidor porque va a entrar mucha gente a registrarse, pues ni siquiera para eso hay una logística. O sea, lamentable y ojalá que todo este camino se corrija, pero pues bueno, pues ahí tienen una más de nuestro gobierno, ¿eh?